¿Estás arrepentido? ¿Serás creyente? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Serás creyente? Me da mi vida, me da mi vida. ¿Serás creyente? ¿La partimos más de la puñal? ¿Por qué? Porque sentía que ella podía hacerme algo. ¿Y por qué estabas con ella? ¿Perdón? ¿Por qué estabas con ella? Ya se lo diré de la... Defiéndete, defiéndete, porque... Está saliendo un informe. Está bien, aquí lo que quiero es estar muy bien y... Pues, no hay... Se veía, está bien y... ¿Tú la conocías a ella? ¿Era la primera vez que la veía? ¿Y por qué estabas juntos? Pues, como digo, nada más de eso después y... Nada, gracias a todos, no, y que tengamos... Sí, mira, en la tarde de ayer, a eso de las 4 o 5 de la tarde, nosotros nos dirigimos hacia el pueblo de Corozal, ya que tenemos información sobre con relación a un individuo que era sospechoso con relación a los hechos ocurridos el día... El día 5 de agosto, estos hechos fueron donde resultó herida una joven por un individuo el cual se desconocía su... para ver, se desconocía su identidad. Este, nosotros estuvimos realizando una investigación, la cual nos dirigió hacia el pueblo de Corozal y allí vivimos con este individuo, este responde al nombre del señor Daniel Anglada Majero que es el residente de la urbanización Cibufo, calle 4, D70, en Corozal. Tenemos entendido que esta persona estudia o trabaja en el recinto universitario de Mayagüez donde... cerca del lugar donde se encontró la víctima. Correcto, este individuo es un estudiante del colegio de Mayagüez este, este, pues, luego de haber estado compartiendo durante la noche en el área de lo que se conoce como la calle Bosque este se dirigió hacia el área de la plaza del mercado de Mayagüez este, donde obtuvo acceso a la joven, la cual se montó en su vehículo y se dirigieron hacia el área de... conocido como el camino del zoológico. ¿Ellos se conocían entonces o no se conocían? No se conocían, se conocieron esa noche y decidieron compartir en ese momento. ¿Y ha confesado algo que alega la víctima? Bueno, la víctima alega que, pues, que ella compartía con él este, que fueron hacia ese paraje solitario ¿Por mutuo acuerdo? Por un mutuo acuerdo, ellos decidieron estar allí y que estando allí, mientras estos, este, compartían sentimentalmente, ¿verdad? Compartían caricias y esto, este, de momento, toma un cuchillo que se encontraba en el interior del vehículo y le hace las heridas punzantes. Ok, con relación a la identificación, este, nosotros en entrevistar a la víctima esta nos dio información que antes de dirigirse hacia el lugar donde ocurrieron los hechos ellos se detuvieron en el Banco Popular del pueblo de allí de Mayagüez y este hizo un retiro en la misma. Esto nos dio lugar a nosotros que, para la investigación nosotros llegamos hasta el banco hicimos las gestiones para identificar, ¿verdad? a esa hora el lugar y la persona que nosotros, este, ¿verdad? que estábamos buscando esta pudo ser identificada y por medio de la información obtenida por el banco con las debidas, ¿verdad? permisos que, y requisitos que, que ellos, este nos piden para obtener información de los individuos pudimos identificar a la persona en el día de hoy se realizó en la mañana de hoy un line-up donde la víctima, entonces, este identifica positivamente a su agresor el dinero que se tiró al momento no, no, no tengo, ¿verdad? no tengo información para qué fue utilizado pero sí, esa es la, esa es el, 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 ¿verdad? lo que nos lleva hasta para poder identificar al individuo ¿qué da ley al agresor con respecto a la ley al maestro? el agresor, este, se ha entrevistado en este momento y, y, y fue entrevistado y, en, en este momento, pues, estamos consultando con el fiscal y no quisiera dar información, ¿verdad? que pueda afectar la investigación ¡Dalece! ¡Gracias! Gracias por ver el video.